Creo en las promesas de Dios Y creo en un Dios que caminó sobre las alas Creo en las promesas de Dios Creo en un Dios de propósitos Creo en un Dios que me ama Y tiene grandes cosas para mí Yo tengo fe Sus promesas Él cumplirá Y todos mis sueños Hoy son una realidad Yo tengo fe Que los cielos se abren Hoy levanto mis manos En señal de victoria Tengo fe Que los cielos se abren Hoy levanto mis manos En señal de victoria Tengo fe Creo en las promesas de Dios Creo en un Dios de propósitos Creo en un Dios que me ama Y tiene grandes cosas para mí Yo tengo fe Sus promesas Él cumplirá Y todos mis sueños Hoy son una realidad Hoy son una realidad En señal de victoria Tengo fe Este es el año Hoy son una realidad Hoy son una realidad Hoy son una realidad Tengo fe Que los cielos se abren Hoy levanto mis manos En señal de victoria Tengo fe Tengo fe Que los cielos se abren Hoy levanto mis manos En señal de victoria Tengo fe 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 Tengo fe